El año pasado hubo un enfrentamiento del ejército y la guerrilla. Yo estaba con mi familia, todos dormíamos cuando escuchamos bombas. Eso fue lo que dio fin a que yo no me quedaba allá. Ser pilopaga ha significado abrir esa puerta, esa puerta grande, la cual me ha permitido dejar el pasado atrás. Y así ahora convertirme en una gran ingeniera ambiental, lo que siempre he querido. Mis padres trabajan en el campo. Nosotros hemos sufrido desplazamientos de varias formas. No es lo mismo, imagínese ver un hijo, una hija, que tenga que de pronto quedarse. Es lo mismo que nosotros por aquí, imagínese. Ya que ellos tengan oportunidades, al menos a ellos les cambia la vida. La gente ya vamos a poder vivir en paz, de esos que se trata de vivir en paz.